¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal a toda la gente de aquí de California? Toda la gente bonita de California. Aquí estamos en la llantera de Peaky Tires. Aquí tenemos muchas llantas. Vendemos muchas llantas. Tenemos muchas llantas como Goodyear. Miren la Goodyear. Made in America. The Beautiful Tire. Una llanta con buen dibujo. Mirenla. Están las cuatro. Si se vienen ahora las llevan. A buen precio. Miren. La marca Goodyear. Goodyear. Hecha en América. Es la Goodyear. Tenemos como esta es la 2.25.6.5.17. Para las SUV. También tenemos la otra que es la. La Ultra Rain. Que ahí está. La Ultra Rain sería esta miren. Esta tiene un buen dibujo miren. Goodyear. El 2.35.7.5.15. Para las Vans. Todos los que es 15 de Pickup Trot. Está detallando. Miren que bonita llanta. Marca Goodyear. Si vienen ahora se la llevan por 125. Por el día de hoy. Tenemos también la Fortune. Goodyear. Goodyear. Tenemos muchas marcas. Tenemos muchas medidas. Miren. Hoy tenemos muchas especiales. Por el fin de mes. Vengan. Venganse para acá. También tenemos usaditos. Miren. Están en especial. Esta la tengo por 20 dólares cada una. Si se vienen ahora. Para llevar. Aquí estamos. Estamos en la segunda. Y la Grand aquí en Santana. Cuando venga. Le vamos a dar la bienvenida. Welcome. Muchas gracias por venir. A Pickup Tires. Aquí en Santana. Allá está una V en la Grand. Y esta es la segunda. Se vienen todas hasta allá. Hasta acá. Y ahí está el teléfono. Para que nos llame. Y ahí está la dirección. 12-02-2nd Street. Estamos abiertos. Estamos abiertos. Y bienvenido a la llantera. Where we sell a lot of tires. Nuevas y usaditas. Bueno. Nos despedimos.